El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 10 se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano. Simultáneamente, la onda tropical número 11 recorrerá gradualmente la península de Yucatán y el sureste del país. Dichos sistemas interaccionarán con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, produciendo lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, el monzón mexicano propiciará lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en la península de Baja California. Asimismo, se prevén rachas de viento fuertes a muy fuertes con posible formación de torbellinos en zonas de Sonora y Chihuahua. A su vez, canales de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental, el noreste, oriente y centro del territorio mexicano, en combinación con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en dichas regiones, así como en el occidente de la República Mexicana. También se prevén rachas fuertes de viento, con posible formación de torbellinos en Coahuila. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!